En esta época hay muchos circos, muchos circos. ¡Temporada de circo! Pero el programa se fue a buscar un circo distinto. Este circo es un circo canadiense, que se llama el Cirque Eloy C. Ojalá que lo hayas pronunciado bien y si no, mil perdones a toda la gente canadiense. Vamos a ver de qué se trata. La temporada de circo ya se vive en nuestro país. Y por eso hoy en Combinado le mostraremos una interesante propuesta circense, que seguramente dejará sorprendido a más de uno. Hablamos del gran circo canadiense, Eloy C. Y bueno señores, nosotros no podemos hacer mucha huya, porque aquí detrás de nosotros ya están ensayando los artistas del gran circo canadiense Eloy C. ¿Cuál es su nombre? Jeremy. ¿Cuál es su nombre? Antonín. Antonín. ¿Qué es lo que la gente va a encontrar por aquí? Nos adelantan un poquito, por ahí, no sé qué. Entonces, si vienes, encontrarás mucho humor, poesía, acrobatía, música, música de vida, en realidad. Así que muchas cosas para descubrir y compartir con nosotros. Todos en realidad son acróbatas, pero cada uno desarrolla un personaje distinto. Algunos son turistas, otros son miembros de este hotel, porque como se menciona, el espectáculo es un hotel donde encuentras un montón de historias aquí. Vaya, vaya, qué interesante. Y si usted también desea disfrutar con sus propios ojos la magia del circo, preste mucha, pero mucha atención. Bueno, estamos aquí en el Circo de Loaz del 24 al 29 de julio en el Gran Teatro Nacional. Es la primera vez que un circo llega al Gran Teatro Nacional y como pueden ver en la parte posterior está todo el montaje, así que no se pierdan ese espectáculo y vengan a disfrutarlo. Ya lo sabe, la invitación ya está hecha. Sí, venga, venga, cabocitas, aquí en el Gran Teatro Nacional y somos muy cantantes felices de recibir a vosotros. Gracias a Alexis, ahí tienen otra opción, un circo en un teatro. Increíble, ¿eh? Vieron, ¿eh? Normalmente los circos son 180, 360 algunos, donde la gente está alrededor, no viendo los malabares y las cosas. No, acá es en un teatro. Así que vayan a ver, la función se ve bastante interesante. Se ve súper lindo el tema de las acrobacias y ya saben ustedes, pero se los recuerdo por si acaso, los dios con animales están prohibidos. Si usted por ahí ve un dios con animales, no vaya. Y si usted realmente es un buen ciudadano, denuncie, porque eso está prohibido. Los animales no son para tenerlos en un espectáculo, ¿ok? Perfecto, hay muchas opciones como esta, por ejemplo. ¡Vamos!